El tema de hoy es muy bonito y estoy segura que por supuesto ustedes se van a animar a comunicarse con nosotros y a realizar sus consultas. Vamos a hablar de un tema ligado a la fonodiología y vamos a conocer un poquito también de esa especialidad. Así que si usted tiene alguna consulta va a ser totalmente abierta. Sí va a estar tal vez mucho más relacionada con nuestros niños, pero sin embargo si usted quiere realizar alguna pregunta puede hacerla con toda confianza. Llamarnos al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Con toda confianza por favor aprovechemos que estamos con un especialista en este tema y que también nos animamos a hablar por supuesto de cada uno de estos temas que ustedes se nos brindan, que ustedes nos sugieren. Así que pues aprovechemos estos minutos para realizar nuestras preguntas. Hablamos junto a la licenciada Carolina Aranda Pérez, quien es fonaudióloga y a quien le damos la bienvenida por supuesto. Gracias por acompañarnos, por ser parte ya de nuestra salud. ¿Cómo está? Buenos días Karen, muchas gracias por la invitación y bueno pues vamos a estar abordando el tema del desarrollo del lenguaje y qué abarca la fonaudiología, ya que muchos no conocen acerca de esta especialidad y es muy importante que la conozcan. Gracias por acompañarnos, pues es una de las pocas fonaudiólogas también o especialistas que se suman en justamente este espacio de salud y en estos temas que de verdad nos parecen bastante interesantes y que muchas veces nos quedamos con aquellas dudas. No sabemos a quién acudir, no sabemos de qué trata, no sabemos a quién buscar, no sabemos, no tenemos el contacto adecuado, pues ya lo tenemos aquí en nuestra salud. El tema que vamos a estar desarrollando es justamente el neurodesarrollo del lenguaje en niños, sin embargo, pues la fonaudiología, ¿en qué consiste esta especialidad? ¿Qué es lo que trata? Para que nuestros amigos también a partir de ellos se animen a realizar sus preguntas. Bueno, la fonaudiología es la ciencia que estudia todo lo que quiere ver con los trastornos de la comunicación, ¿no? El lenguaje, el habla, pero también abarcamos lo que es la deglución, la audición, la voz, todos estos aspectos lo evaluamos y lo tratamos en la fonaudiología. Es increíble, pero pues de acuerdo a la investigación también que realizamos en nuestra salud, se encuentran cierto tipo de, por ejemplo, trastornos que son frecuentes y que tal vez nosotros no nos damos cuenta y que resulta que sí existen, como por ejemplo los trastornos del lenguaje, de la comunicación, de la audición. A veces escuchar la palabra trastorno nos asusta un poquito, pero sin embargo es algo a lo que debemos también aprender, brindarle el respeto necesario, por supuesto, y utilizar el término cuando realmente nosotros debamos hacerlo con el concepto adecuado. Exacto. Bueno, puedo decir que había un poco de ignorancia acerca de estos temas de la fonaudiología, ¿no? Por eso es que los niños reciben un tratamiento tardío y por lo mismo su evolución es lenta, ¿no? Es importante que los papás puedan conocer ciertos parámetros del desarrollo de los niños para tomar en cuenta, para ponernos en alerta y actuar a tiempo, ¿no? Esto en lo que concierne al lenguaje, pero la fonaudiología es amplia. También evaluamos lo que vemos, todo lo que es los aspectos de la audición también, ¿no? Aspectos que se pueden evaluar desde muy chiquitos, que debería ser necesario en los hospitales, implantar, por ejemplo, lo que son las detecciones, screening audiológicos, para detectar si ya posiblemente haya una pérdida auditiva y actuar a tiempo. Debería ser, pero generalmente en muchos hospitales todavía no hay esta acción, ¿no? Pero en todo caso, pues, también nosotros como responsables podemos hacerlo, ¿no? Los responsables de nuestra salud, en el caso de mamá, de papá, de las familias, pues, de quienes nos rodean, de quienes están con nosotros, de aquellos seres vivos quienes son todavía pequeñitos y ya son parte de nuestro hogar, por supuesto. Y debemos tomar en cuenta también esta sugerencia, más que todo para quienes nos siguen en este momento. ¿A partir de qué etapa nosotros podríamos tal vez brindar esa evaluación a los pequeños, o en todo caso nosotros, como padres de familia, como encargados, tutores, poder también realizar esa evaluación? Bueno, hay que prestar atención en el desarrollo, ¿no? En el proceso que va el niño creciendo. Hay que prestar atención si ustedes, los papás, notan que no está yendo a acorde o algo les llama la atención, es porque hay algo. Si les llama algo la atención, deben acudir inmediatamente donde un especialista. En primera instancia se acude donde el pediatra, ¿no? Y luego, obviamente, pueden acudir donde hay fonaudiología, ¿no? Donde es servicio de fonaudiología para ver, para que el fonaudiólogo pueda evaluar todos estos niveles y actuar a tiempo, como ya se había dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta los papás? Pues, ahora les voy a explicar un poco acerca de lo que es el desarrollo para que vayan tomando en cuenta. Claro que puede variar en algunos casos, ¿no? No es que siempre todos los niños tengan que cumplir al pie de la letra todos los pasos. Sin embargo, no debe variar mucho. Entonces, debemos tomar en cuenta en estos pasos. ¿Cuáles serían? Porque hablamos, por ejemplo, de desarrollo. Para un papá, una mamá primerizo seguramente es un poquito complicado, ¿no? Los libros nos van a decir muchas cosas, la abuelita nos va a decir muchas cosas, la mamá, el papá, los amigos, los familiares nos van a decir muchas cosas sobre el desarrollo y las etapas que deberían de seguir nuestros pequeños. Pero, sin embargo, nosotros, pues, no solamente debemos actuar por intuición, sino también informarnos. Exacto, debemos informarnos. Ya ahora hay muchos medios, ¿no?, en los que nos podemos informar. Obviamente es primordial asistir donde un especialista porque nadie más le va a dar este tipo de información precisa. Sin embargo, hay el internet, hay muchos medios donde podemos irnos enterando si nuestro niño va yendo acorde a su desarrollo. ¿Cuáles serían, tal vez, esos pasos? Nuestro pequeño nace, ¿qué es lo primero que deberíamos de esperar como papás, como mamás y en cuánto tiempo, ¿no?, en cuanto a, tal vez, el desarrollo del lenguaje. Ya, bueno, vamos a empezar hablando acerca de lo que es comunicación, ¿no? Ya, perfecto. La comunicación, pues, es la intención de comunicar algo, ¿no?, es transmitir. Y también es comprender ese mensaje. El mensaje puede ser ideas, sentimientos, pensamientos, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos relacionarnos en un ambiente social, ¿no?, ¿ve? Entonces, aquí parte para entender lo que es comunicación. El lenguaje es un vehículo, es el uso que le damos a la comunicación para comunicarnos, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos, el lenguaje, desde dos etapas primordiales para ir viendo el proceso o el desarrollo de los niños del lenguaje. La primera etapa consiste en la etapa prelingüística y la segunda en la etapa lingüística, ¿ya? La primera etapa, que es la prelingüística, está desde el nacimiento hasta que el niño nos dice las primeras palabras, ¿ya? Ahí termina esa etapa. Y la etapa lingüística comienza con las primeras palabras. Pero abordando un poco acerca de la etapa lingüística, que muchos no le damos la debida importancia, porque los papás recién se empiezan a alarmar, por así decirlo, cuando el niño ya debería estar hablando. A los dos años, tres años, dicen, ah, no, mi hijo no está hablando. Pero no se dan cuenta que mucho antes ya podemos ir tomando algunos pasos, ¿no?, para darnos cuenta en el desarrollo de los niños. Porque no solo la comunicación o el lenguaje viene a través de las palabras, sino viene mucho más. Entonces, el primer medio de comunicación que utilizan los bebés es el llanto, como todos lo sabemos, ¿no? Que como al principio es algo involuntario, es algo natural, por así decirlo. Pero poco a poco el bebé se va dando cuenta de que este es su mejor medio de comunicación y lo va utilizando, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé está llorando involuntariamente, la mamá va y reacciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le alza, le cambia el pañal, le da pecho, le consuela. Entonces, en este momento es cuando ya le está demostrando que ese es su medio de comunicación. Entonces, el bebé se va dando cuenta que mediante el llanto puede expresar sus necesidades, por ejemplo. Entonces, ya este es el primer medio de comunicación. Pero también tendríamos que tener en cuenta que a partir de los cero, a los tres meses más o menos, el niño debe reaccionar ante sonidos, debe reaccionar ante sonidos fuertes, debe mirar constantemente, especialmente la boca del hablante, y emite el llanto y algunos sonidos como los gorjeos, ¿no? Agú, agú. Todo esto nos está diciendo que está yendo a acorde desde el nacimiento. A los tres meses más o menos, hasta los seis aproximadamente, ya empieza un juego vocal. O sea, ya va descubriendo el niño que puede emitir sonidos y le va agradando esto. Entonces, va haciendo un juego vocal de diferentes sonidos, ¿no? Por ejemplo, ya empieza lo que es el gorjeo, las vocalizaciones, ah, ah, o, o, está haciendo un juego, está descubriendo que puede emitir todos estos sonidos. Pero también ya empieza la sonrisa, la sonrisa social. Ve a su mamá, la mamá le habla, el bebé sonríe, y entonces ya hay una comunicación, ¿no? Ya hay un intercambio. Esto nos está diciendo que igual va yendo a acorde de tres a seis meses. Y a los seis meses ya obviamente se va haciendo ya más próximo a lo que son los sonidos del habla. El niño escucha, él está altamente discriminando los sonidos, está conociendo, reconociendo todos los sonidos que los papás le hablan, todos los sonidos del medio. Entonces, él también va transmitiendo esos sonidos, ¿no? Entonces, ya cada vez se van haciendo como que más parecidos a lo que vienen a ser las palabras, ¿no? Ya hacen los balbuceos, son reduplicativos, digamos, pa, 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 ma, 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 ma. Y hay un juego más... Nos dice, ¿por qué un niño tiene la memoria dispersa? Al minuto se olvida de lo que hace, números, letras, etcétera. Licenciada. Bueno, la memoria es algo que hay que abordarlo con varias especialidades, ¿no? Sin embargo, es bueno prestar atención ya que este es un medio de aprendizaje para el niño. Si no tiene una buena memoria también va a tener dificultades en procesar el lenguaje, ¿no? Entonces, debería acudir a su primera instancia, a su pediatra, a un neurólogo también, ¿no? Perfecto. Muy bien, en este entonces la recomendación. Gracias a quienes nos están escribiendo. Seguimos dando lectura a sus preguntas. Nos dicen, mi sobrina tiene tres años y habla poquito. Dice, papá y mamá, a quien sea, no arma frases. Nos dice, gracias y buen día. Ya cumplirá cuatro años en septiembre. Bueno, entonces, acá sí ya vemos que hay un problema, ¿no? Porque ya va a cumplir cuatro años. A los cuatro años ya tendría que emitir un repertorio fonológico ya bastante amplio. Su vocabulario igual tendría que estar bastante amplio. Bueno, hay que tomar, hay que acudir a un fonaudiólogo porque tan poquitas palabras es más o menos al año, año y medio que adquieren alrededor de cinco palabras. Pero a los cuatro años ya tendrían que ser incluso incontables las palabras que emiten. Una evaluación es importante en estos casos. Es importante una evaluación, sí, porque posteriormente también va a traerle dificultades en lo que es la etapa escolar, ¿no? En la lectura, la escritura y demás. Entonces, hay que prestar bastante atención. Hablábamos antes de la pausa acerca de la etapa prelingüística, lingüística. La pregunta que muchos tienen también y con relación a ello es cómo podemos motivar a nuestros niños a que puedan emitir primero esos sonidos, más adelante, pues, las palabras. ¿Cómo nosotros los motivamos? Porque a veces nos cuidamos o tal vez nos intencionamos siempre mamá o papá están en casa. Hoy en día, pues, vemos la necesidad de que ambos salen a trabajar. No existe tal vez el tema económico para poder dejarlos en una guardería o en algún lugar donde seguramente van a tener mayor apoyo con relación a ello. O tener una psicomotricista que los acompañe durante ese proceso de desarrollo y de aprendizaje. Pues, nosotros tal vez deberíamos aprender a darles un poco más de ese tiempo que de verdad es necesario y mucho más en esta etapa. ¿Cómo deberíamos motivarlos? Bueno, como sabemos, el lenguaje es algo natural, ¿no? Nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos. Sin embargo, también requiere de bastante estimulación. Si el lenguaje no es estimulado, entonces, obviamente, va a haber dificultades posteriores para comunicarse. Y lo fundamental acá en esta etapa prelingüística en especial son los papás o los primeros cuidadores con quien el bebé se quede, ¿no? Puede ser la abuelita, puede ser, no sé, el hermano. Entonces, es importante que haya esa estimulación. Que siempre les estemos hablando constantemente al bebé para que también emita estos sonidos. Tiene que haber una comunicación, una retroalimentación entre el cuidador y el bebé, ¿no? Emitir sonidos, hablarle como un lenguaje maternal, infantil. Entonces, él va a empezar a emitir todos estos sonidos en respuesta, ¿no? Vamos a dar lectura a los mensajes de una gran cantidad de preguntas. Gracias a quienes nos están escribiendo. Buenos días, ¿es normal que un niño de tres años no pronuncie con claridad las palabras? Puede ser, porque esperamos que hasta los seis años termine de pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Pero hay que, de todos modos, hay que ver más o menos qué palabras no puede producir. Si es muy inteligible su habla, entonces hay que tomar en cuenta también que puede estar habiendo ya un retraso, ¿no? A los tres años no se espera que pueda pronunciar todos los sonidos. Pero los principales sonidos como la P, la T, la K, la M, ya tendría que tener, ¿no? Esos sonidos. Los más difíciles son la L, la R, que se culmina más o menos a los cuatro o cinco años. En esos, obviamente, no le vamos a exigir a un niño de tres años, pero a los tres años tendría que tener con algún repertorio. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Por favor, ¿qué estudios se deben hacer? Nos dice, para identificar dónde está el problema del habla. Ya. Del habla, bueno, hay que hacer una evaluación clínica con un fonaudiólogo. Pero hay que ver si esto, esa consecuencia, puede ser simplemente porque no hay adquirido muy bien en el desarrollo del lenguaje, ¿no? O puede ser también por algún daño neurológico o algo que tenga el niño que no pueda repetir, ¿no? Las palabras, por ejemplo, o no se pueda producir el habla correctamente. Pero hay que ver, hay que hacer. Primero se hace la evaluación clínica. Y al hacer la evaluación clínica, nosotros nos damos cuenta. Si necesita, tal vez, algún otro tipo de evaluación, entonces, obviamente, vamos a mandar, ¿no?, la consulta. Siguiente pregunta. Buenos días, quisiera saber si la pérdida de audición nos dice, ¿puede tener efectos sobre el habla? Claro que sí. Porque la principal vía de comunicación donde nosotros podemos discriminar los sonidos es la audición. Si no hay una buena audición, obviamente, no va a haber una buena comunicación. Se puede hacer bastante estimulación para que vaya acorde en el desarrollo. Sin embargo, la audición es primordial para que podamos adquirir el lenguaje. Pues, nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Existe alguna forma en casa para que podamos buscar también el apoyo, primero con el pediatra, más adelante, con las subespecialidades o especialidades que puedan ayudarnos a ayudar a ello? ¿Hay alguna etapa en la que realmente deberíamos de pensar y repensar esta situación y decir, pues, bueno, es hora de una evaluación? Primero, médica, ya que no se comunica, tal vez se necesita de una mayor estimulación, de motivación, pero ¿hay alguna etapa en la que realmente debamos tomar cartas en el asunto? Bueno, lastimosamente, como dije, no, no, los papás a veces no tienen conocimiento y llegan muy tarde a la consulta. Llegan, digamos, a los tres, cuatro años cuando el niño ya debería tener un amplio vocabulario, ¿no? Sin embargo, es importante ir averiguando, ir tomando más interés en el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Obviamente, también hay que acudir a lo que es el pediatra, él nos va a dar una pauta. El pediatra no es especialista, digamos, en el lenguaje, tal vez no lo va a ver, pero sí se va a dar cuenta de que hay algunas alteraciones y, por lo tanto, va a mandar a que los papás acudan a un fonaudiólogo. Es importante, los papás generalmente se dan cuenta, como había dicho, en las primeras palabras, cuando el niño, ¿por qué mi hijo no está diciendo palabras? O veo que mi sobrinito o su hermanito ya dicen las palabras, entonces ahí es donde recién se preocupan, lastimosamente. Entonces, puede ser que esto vaya bien, que pueda haber un buen avance, pero puede ser también que, como los papás no están acudiendo a tiempo, vaya siendo más lento el proceso de adquirir el lenguaje, ¿no? O luego, posteriormente, se convierte en un trastorno que ya es más difícil solucionarlo, pero no imposible, obviamente. Siguiente consulta, buenos días. Quisiera saber qué es el trastorno del lenguaje, nos dice, y qué es lo que implica. Muchísimas gracias por realizar su pregunta. El trastorno del lenguaje implica que no va acorde a los parámetros que se toma en cuenta en el desarrollo de un niño, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta ciertos parámetros, por ejemplo, en el lenguaje, cuando ya el niño dice sus primeras palabras, nosotros vemos los distintos niveles del lenguaje, porque el lenguaje no solo es hablar, implica también comprensión, implica adquisición de vocabulario, implica estructuración de las oraciones, de las frases. Entonces, todos estos parámetros se pueden ir viendo, ¿no? Siguiente pregunta, buenos días, felicidades por el programa. Mi preocupación nos dice, es consultar. ¿Cómo podemos ayudar a que puedan pronunciar con claridad las palabras? Bueno, nosotros los fonaudiólogos tenemos que actuar, ¿no? Porque puede ser que porque los papás quieran, digamos, hacerles pronunciar mejor, no saben qué pautas tomar. Entonces, puede ser que perjudiquen más al niño. Algunos papás hacen que el niño se esfuerce, ¿no?, en pronunciar las palabras. Entonces, posteriormente puede causar, digamos, tal vez tartamudez o inseguridad, tal vez, al hablar, porque el niño siente que, ah, no, todo está mal. Entonces, no, no, mejor ya no digo las palabras, ¿no? Entonces, es importante que lo hagan con ayuda de un especialista, ¿no?, para ir ayudando a que pueda articular mejor. Siguiente consulta. Mi hijo no habla bien, nos dice, pero entiende todo. Debería de llevarlo al fonaudiólogo. Muchísimas gracias por realizar su consulta. No nos dice la edad, pero, pues, también es un tema frecuente. No habla bien. No habla bien, nos dice. Mi hijo no habla bien, pero entiende todo, nos pregunta. Si es que debería de llevarlo o no con la especialidad. Bueno, generalmente la comprensión siempre está por encima de la expresión. Los niños generalmente comprenden mucho mejor de lo que hablan. No nos dice la edad, que es importante para tomar en cuenta, para ver más o menos si hay un tipo de retraso. Pero si usted ya se da cuenta que su niño tiene, le hace algo, una molestia, que no está hablando bien, entonces debería acudir a un fonaudiólogo. Siguiente consulta. Mi hijo menor habla mejor que mi hijo mayor, nos dice. El mayor tiene cinco años. Es muy tarde para poder llevarlo a un fonaudiólogo. Luego nos pregunta, ¿qué otro profesional podría ayudarme? Gracias por realizar su consulta. Bueno, a los cinco años el niño ya debería estar culminando, ¿no?, con todo lo que es su actividad de articulación de los sonidos. No podemos comparar un niño con otro porque cada uno tiene una forma distinta de desarrollo, por más de que sean hermanos. Sin embargo, si ya tiene cinco años y aún no ha adquirido muchas palabras o tiene un retraso que usted lo nota, claro que es muy importante y no es tarde, no es tarde. Más bien es momento de actuar para que su niño pueda tener mejor desenvolvimiento también en la escuela porque obviamente esto afecta también a los niños bastante en la escuela, ¿no?, el no poder comunicarse correctamente. Es más, y a continuación, pues, las recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares con relación al tema del neurodesarrollo del lenguaje en sus pequeños y además, ¿dónde, cómo podemos encontrarla? Ya, bueno, como les había dicho, hay ciertos parámetros que a veces los papás desconocemos. Entonces, es importante que vayan averiguando. De todos modos, yo le puedo pasar, digamos, para que consulten o a mi número me escriben para que yo pueda darle las pautas porque no hemos llegado a todas las etapas, ¿no? Así es. Y es algo muy extenso. Entonces, pueden escribirme y yo con gusto les voy a despejar todas las dudas que tengan. ¿Te afecta alguna dirección? Nuevamente el teléfono. El teléfono es el 701-75866 y el consultorio está en la zona de Sopocachi, en la calle Belisario Salinas, esquina Capitán Ravello. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en una próxima.